Las posadas navideñas son mucho más que una simple reunión festiva durante la temporada navideña. Son una representación viva de la fe, la unión y las tradiciones relladas en la cultura hispana. Estas celebraciones encierran un significado profundo conectando a las personas con valores fundamentales y un sentido de comunidad. Recuerda que, si te gusta el video, dale like y sígueme en todas mis redes sociales. Compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios si conoces más datos del significado de las posadas. Las primeras celebraciones pretendían sustituir las festividades aztecas. En el México prehispánico celebraban el adviento de Guichilopochtli, dios de la guerra, durante la época invernal. Estas celebraciones se llamaban Panqueza de Itzli y duraban del 6 al 26 de diciembre. Las fechas tenían cierta coincidencia con aquellas que en los europeos celebraban la navidad. Así, esta celebración fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la Nueva España. La imagen de Guichilopochtli fue sustituida por la de María y José. Las posadas con simbolismo católico se crearon desde los primeros evangelizadores. El fray legustino Diego Soria obtuvo del papa Sixto V e indulgencia para la realización de las nuevas mesas de aguinaldo en los días enteres de la navidad. En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas, y la música religiosa fue sustituida por un canto popular. Los frailes evangelizadores, para facilitarse la conversión de los conquistados, realizaron representaciones de la parianidad de San José y la Virgen María a su salida de Nazaret, en camino a Belén, para evitar inscribirse en el censo ordenado por César Augusto y posiblemente el nacimiento de Jesucristo. Estas representaciones se conforman de nueve posadas, que se inician el 16 de diciembre y consisten en solicitar alojamiento en un simbólico camino a Belén hasta el día 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Jesús. Durante este preguinar, se hacen notar las miserias por las que tuvieron que pasar José y María al encontrar alojamiento en el establo de Belén. Una posada navideña típica en México suele incluir elementos adicionales para celebrar esta festividad. Algunos elementos claves son Piñatas Las piñatas que se usan en las posadas y también han venido a utilizarse en muchas otras celebraciones del año, con el paso del tiempo, es una artesanía elaborada con una olla de barro o de cartón, o una estructura de alambre cubierta de papel maché, adornada con papel de colores. Las piñatas datan de tiempos frihispánicos en tierras aztecas, donde, a manera de culto festivo a sus dioses, representaban la abundancia y los favores concebidos por ellos. Originalmente, durante la celebración del cumpleaños del dios azteca de la guerra, Huchilopochtli, se hacen vasigas y esculturas de arcilla huecas con la forma de sus dioses. Según el simbolismo católico adoptado en la Nueva España, la piñata tiene la forma de una estrella de siete picos. Cada pico representa un pecado capital. Con sus colores vivos, seduce el alma inocente para llevarla al pecado. La persona con los ojos vendados representa al creyente con la virtud teóloga de la fe. Esta virtud se suele representar así en la iconografía católica. Velas y farolitos Representan la luz de Cristo, la fe y la guía espiritual. Encender las velas simbolizan la búsqueda de la luz divina en la oscuridad, asociada con el nacimiento de Jesús. Al igual que María y José buscaban la posada, las velas encendidas en las casas representan la bienvenida y la disposición para acoger a los peregrinos y a Dios en los corazones y hogares. Música y Villancicos Los villancicos son canciones tradicionales que cantan principalmente durante la temporada navideña. El término villancico proviene del latín villanos, que significa campesino o aldeal, indicando su origen como música popular vinculada a las festividades rurales. Estas canciones suelen tener temáticas religiosas relacionadas con el cemité de Jesús, pero también pueden abordar temas festivos y alegres de la temporada navideña. En sus orígenes, los villancicos eran canciones profanas, pero con el tiempo se adaptaron para incluir letras de temática religiosa, convirtiéndose en una forma popular de celebrar la navidad en varios países de habla hispana y otros lugares del mundo. Comida típica navideña Puede ser por ejemplo los tamales, boñuelos, entre otros platillos típicos de cada región. Bebidas Al igual que la comida, en cohesión de la bebida como el ponche, el atole o el chocolatito caliente, estas bebidas se pueden adaptar dependiendo de la región en la que se realice la posada. La posada per se Una creación del viaje de María y José buscando al apriamiento como te lo platicé hace un momento. Juegos y actividades Más allá del ritual religioso, la comida y la bebida, también es bueno la interacción con juegos y actividades para amiesa en el ambiente y pasar un rato menos con los seres queridos. Oración y reflexión Momento para rezar y reflexionar sobre el significado navideño, todo lo que simboliza y principalmente el amor al prójimo, la unión familiar. Déjame en los comentarios cómo haces la posada en tu casa, calle o colón. Te estaré leyendo. ¿Pero qué significan realmente las posadas navideñas en su núcleo emocional y cultural? Aquí te lo cuento. Celebración de la fe y la espiritualidad Las posadas son una manifestación de la fe cristiana, simbolizando la espiritualidad y la acogida. Al recrear el largo camino que recorrieron María y José, se refuerza el mensaje de la esperanza, fe y el amor al prójimo. Alimentos centrales de la Navidad Unión familiar y comunitaria Estas celebraciones fomentan la unión entre familiares, amigos y vecinos. Durante las posadas, se fortalecen los lazos afectivos, se comparten alimentos típicos, cuets navideños y se crean un ambiente de hermandad. Es un momento para reforzar lazos y sentirse parte de una comunidad unida en la celebración. Solidaridad y generosidad La generosidad y la solidaridad son pilares fundamentales durante las posadas. La tradición dicta que se dé refugio a los peregrinos que simbolizan a María y José, mostrando la importancia de ayudar al prójimo y la importancia de la espiritualidad. Este gesto representa la apertura del corazón y la disposición para ayudar a los necesitados. Las posadas navideñas se encapsulan del espíritu mismo de la Navidad y su significado trasciende fronteras y generaciones. Son mucho más que una festividad, son una oportunidad de reflexionar sobre la fe, la unidad y la solidaridad. Estas celebraciones arregadas en la cultura hispana siguen siendo un recordatorio poderoso de los valores humanos y fundamentales que nos unen como sociedad. Así que la próxima vez que participes en una posada, invítame. Recuerda el significado profundo que lleva consigo esta maravillosa tradición navideña. Si te gustó el video, dale like y sígueme en todas mis redes sociales. Compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios si conoces más datos sobre el significado de las posadas. Nos vemos en un siguiente video.